Amigos, hubo golazo de tu 9, mi 9, el 9 de Liverpool, de Darwin Núñez para la victoria de 3 a 0 de Liverpool frente al Bordeaux. Un gol lleno de emociones, Darwin no convertía desde abril. Venía siendo suplente, fue la primera titularidad que le dio Arne Slott al delantero uruguayo y bueno, respondió con un golazo, yendo por primero, gana de cabeza, se la desborda, Darwin en medio hacia pica por la banda derecha, engancha y le queda para su pierna más inábil, ¿no? La zurda, pímate, la clava del segundo palo. Un golazo, emociones, un poco de llanto, su amigo Luis Díaz aguantándole la cabeza, como se diría. Darwin que es muy querido por los fanáticos de Liverpool, al grito de Núñez, 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 Anfield le supo demostrar que lo quieren, que lo bancan, y bueno, Darwin hizo un golazo. Importante que el 9 se remete con el gol, tanto para Liverpool como para Uruguay. Y bueno, los leo comentarios, amigos, en mis historias de Instagram, ya está el gol subido. Este Instagram que está por acá, también goles de Facu Torres, de Brian Rodríguez, los goles que han habido esta semana, están ahí, en los goles de Uruguayos. Los leo, no olviden seguirme acá y en TikTok, y dejar su me gusta.